Afuera del Salón Azul, los diputados del Partido Arena, Johnny Wright-Sol y Juan Valiente mostraron su inconformidad por el proceso para elegir candidaturas de diputados suplentes en este instituto político. El país está en crisis y Arena parece obcecada en destruir la renovación y la juventud en lugar de abrazarlas. Muchos se habrán percatado de las recientes decisiones que ha tomado la dirigencia de nuestro partido. En el caso de Gaby, quien es mi propuesta a diputada suplente, no le permitirán competir como mi compañera de fórmula, a pesar de que nos inscribimos como tal acatando el artículo 60 del reglamento. Ambos anunciaron que no participarían en el proceso de elecciones internas de Arena. Para ellos, el partido debe de renovarse. Han preferido favorecer al conservadurismo radical en lugar de apreciar la capacidad y honestidad de estas grandes mujeres. Las irregularidades han sido claras. Johnny Wright-Sol y Juan Valiente, a pesar de haber renunciado a una reelección, como diputados negaron a separarse del partido. Y a nuestra base les queremos decir que la renovación no es para nosotros un discurso, sino que es la oportunidad de reivindicarnos ante los ojos de los ciudadanos que nos exigen cambios fuertes en aras de la transparencia y de la democracia. Y además quería decir que nosotros confiamos en nuestro partido. La renuncia a su reelección la dieron a conocer a estos diputados a pocos días para que Arena desarrolle sus elecciones internas, programadas para el próximo domingo 23 de julio. Walter Morán para Tele2